Muy buenas tardes. Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes. Bienvenidos a la edición de hoy jueves 17 de marzo del año 2016. Un placer amigo televidente que usted prefiera informarse a través de Acción 10. Les saludamos en esta edición Daniela Obando Estrella y Noemí Chavarría. Qué placer Noemí. Muy buenas tardes. Buenas tardes Daniela. Muy buenas tardes amigas y amigos televidentes. De inmediato los dejamos con nuestros titulares. Los titulares de Acción 10 edición de mediodía son presentados por Shampoo para Caballeros Ego. Nuevo Ego. Shampoo para hombres. También en gel de máxima fijación y duración. Cómpralo en tu pulvería más cercana. Con éxito se realiza el primer simulacro nacional multi amenazas en el cual se recrea un fuerte sismo, la erupción de cinco volcanes, maremotos y pone a prueba las habilidades y destrezas de diversas instituciones de emergencia ante situaciones similares. La Corte Internacional de Justicia de la Haya se declara competente para conocer dos demandas que Nicaragua interpuso ante ese tribunal y desestimó los argumentos de Colombia. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Un hombre fue detenido en una calle del barrio Costa Rica después de ser señalado de haber cometido un robo con intimidación a varios menores de edad. Ronald Rodríguez Solís con los detalles. La Corte Internacional de Justicia de la Haya se declara competente para conocer dos demandas que Nicaragua interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En una calle del barrio Costa Rica fue detenido este hombre señalado de cometer un robo con intimidación a unos menores que se encontraban afuera de su casa en el barrio Tomitila Lugo. El supuesto delincuente se movilizaba en una motocicleta sin placas y en compañía de otro joven. Vecinos de los adolescentes afectados le dieron persecución en esta camioneta, pero uno logró escapar con el arma de fuego con la que se presume intimidaban a sus víctimas. Un grupo de niños están ahí jugando con su tablet, con su teléfono y viene el brother, se bajó en una moto, otro compañero de él le puso una pistola a un niño y salieron corriendo. Como nosotros estamos montados en la camioneta salimos detrás de él, viene el hombre, se tira la roja ahí en los semáforos y aquí lo venimos a agarrar. Cuando nosotros venimos lo agarramos aquí, el otro se corrió y él se quedó. ¿El otro juez que llevaba el arma? El otro llevaba el arma y los botados y las tablas. El hijo puta se pone a decir que él no hizo nada, lo peor es que cuando lo agarramos aquí a calambrar, el hijo puta, el otro chaval, el que andaba con la pistola, salió. Y ahí venimos por aquí, el otro nos viene apuntando con la pistola, ¿por qué no hicieron nada? Lo que pasa es que son ladrones mierda, ma. ¿Con la camioneta ustedes lo lograron detener? Sí, con la camioneta se la tiramos, ma, para que no anden de mierda, esto hijo puta. ¿Para qué no me gusta, Manuel? ¿Y ahí cómo todos están robando? Oye, no me enfoqué, por favor, no me enfoqué, no me enfoqué, no me enfoqué, por favor. ¿Ustedes dicen que ustedes se dedican a andar robando? En ningún momento, en ningún momento, no me enfoqué, no me enfoqué, por favor. El joven fue trasladado en una patrulla al distrito número 4, mientras los afectados interpondrían su formal denuncia. Con imágenes de Luis Alemán, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En Matagalpa, dos humildes viviendas quedaron reducidas a cenizas. La aparente causa fue un cortocircuito de tallas con Eduardo Montenegro Chavarría. Las llamas consumieron dos viviendas en el casco urbano de la ciudad de Matagalpa. Las familias de Doña Ligia del Socorro Alvarado, Miguel Hernández, quien alquilaba una casa, y José Anastasio Hernández, dueño de un inmueble, perdieron todo lo que estaba dentro de estas. Además, toda la estructura de estas viviendas quedaron reducidas a cenizas. Estaba almorzando, cuando me llamaron, me dijeron de que mi casita se quemó. Sus hijos estaban adentro. Solo mi niño chiquito y mi mamá. ¿No habían salido de clase? No, ellos andaban en clase en la tarde, y el niño chiquito que viene saliendo ahorita al mediodía. ¿No se imagina qué pudo pasar? No, no, no me imagino, porque para mí todo el tendido eléctrico estaba en perfectas condiciones. Pero usted sabe que las malas tragedias siempre llegan. Y todo, tanto esfuerzo y una nada. Los bomberos hicieron todo lo que pudieron, la casa era de madera. Esto facilitó que las llamas avanzaran con mucha rapidez. Desperfecto. Ajá. ¿Cómo inició? Desperfecto, en el sistema eléctrico del alambrado. Ajá. Chispa y pegó el vergazo en la casa. ¿Hace como cuánto fue? Como hace unos 30 minutos. ¿No hay personas gestionadas? No, 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 se salió rápido. Lo que estaban tratando era nada más de evitar que se gara al otro lado. Desconocemos, ¿verdad? Cuando nosotros ya venimos ya todo estaba envuelto en llamas. Así es que ahorita desconocemos y cuando se haga la investigación en su momento les vamos a dar la... 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 el por qué, cómo se vio. Defensa civil se activó de inmediato. Todos los bomberos trabajaron en este incendio para evitar que se propagara. Todo quedó completamente reducido a escombros. Hasta un perrito que se encontraba en una de las viviendas fue calcinado. No se reportan personas lesionadas. Las familias que habitaban en estas casas piden ayuda a las personas de buen corazón. ¡Vamos! Matagalpa, Eduardo Montenegro, Chavarría, Acción 10. Con esta información hacemos una pausa comercial. Enseguida regresamos con la edición del mediodía de Acción 10. Estamos de regreso con más información. Antinarcóticos de la Policía Nacional incauta 141 paquetes de marihuana en dos operativos ejecutados en los barrios La Fuente y Augusto César Sandino. La acción policial dejó tres personas detenidas, quienes para distribuirla en los barrios de Managua utilizaban a una niña de 12 años de edad. Jocelyn Rojas nos amplía. A eso de las 10 y 20 de la mañana, agentes de droga nacional detuvieron a Francisco José Cordero González de 32 años de edad y a Heidi Tamara López Bonilla de 30 años. Ellos, en compañía de una menor de edad, iban caminando por la entrada a La Fuente. Al requisarlos, les encontraron un saco con 26 tacos de marihuana, la que según los agentes iban a distribuir en varios barrios de Managua. Él no es mío eso. Nada que ver conmigo. Falso todo lo que ellos dicen. Las personas que iban, es de eso, a mí me dijeron que lo acompañaran, pero ni un señor, yo lo conozco, lo acompañé. Solo me dijo que lo acompañara, que iba a traer algo, no me dijo nada. Pero así es, nada tengo que ver yo en eso. ¿Y no sabías lo que contenía? Nada, 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 nunca en mi vida hubiera venido. Soy inocente de eso. ¿De qué te dedicas por eso? Soy transportista, trabajo así. ¿Venías a pie, sí, traías cargando? Nada, 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 nada. No venía cargando. No venía cargando. Nada, nada, venía cargando, nada. ¿Y cómo fue que apareció ese acuerzo? Yo no sé quién fue que lo traía, que venía acompañando a los otros dos, estaba a la par de los otros dos señores, nada que ver conmigo eso. A pesar que él dice no saber la procedencia del estupefaciente, el operativo se extendió a eso de las 12 del mediodía al barrio Augusto César Sandino, en una vivienda ubicada de los mil metros, tres cuadras al lago, 20 varas abajo. Esta casa era alquilada, los implicados la utilizaban únicamente como buzón. En el lugar se encontraba Guillermo Eulíces Hernández Rodríguez, de 40 años de edad. Al momento de allanarla se llevaron la sorpresa que en varias cajas habían 115 paquetes de marihuana. La operación denominada Muñeco dio como resultado la incautación de 141 paquetes conteniendo marihuana, valorados cada uno en 2.800 córdobas. También conocimos que la droga era trasladada de Honduras hacia Nicaragua. Cabe destacar la importancia del trabajo que está ejecutando la Policía Nacional con el fin de no dar tregua al narcotráfico en el país. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Jocelyn Rojas. En otro orden, exponerse a una fractura o morir es parte de la profesión de los sorteadores de toros en Nicaragua, quienes obtienen ese trabajo desafiando los peligros y hasta la muerte. Esto por llevar el pan de cada día a sus hogares. Alan Gutiérrez, Paniagua, con el reporte completo. Todo ser humano se mueve por una pasión, pero para ganarse el pan de cada día hay que enfrentar retos, microbios, delincuencia, vencer el miedo. Y en ocasiones para lograr el fin, nos olvidamos de nuestra seguridad. Tal es el caso de los sorteadores de toros. En esta barrera de toros, están más de seis hombres que se preparan para el trabajo. Es parte de una profesión. Inician presentándose al público, seguido de una oración a Dios. Y después, a sortear la fuerza descomunal en la furia de un animal, que busca cómo huir del acoso humano. A este derroche de adrenalina y desafío a la muerte se suman otras personas que siguen el ejemplo de su héroe torero. Pero otros son motivados por el consumo del alcohol y otros tratan de vender sus productos colgándose de las mallas de protección de los espectadores. La música de los filarmónicos es parte de la imperación de los toreros, que al finalizar la jornada laboral, se preparan para el día siguiente. Donde junto a los animales serán el asombro de los espectadores, este es la vida de un torero nicaragüense, que junto a su valor y habilidades, desafían su seguridad para llevar el pan de cada día a sus hogares. Desde más allá para acción, ya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Un sótano de un antiguo edificio de la defensa civil del ejército de Nicaragua se incendió en horas de este mediodía. Claudia Rivas estuvo en el lugar y nos tiene los detalles. Buenas tardes, Claudia, te escuchamos. Buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Unos 15 bomberos lucharon por sofocar estas llamas en este sótano de un edificio prácticamente abandonado de la defensa civil del ejército de Nicaragua. Según le respondía el soldado que estaba vigilando esas instalaciones al encargado, al comandante Javier Amaya de la dirección general de bomberos, es una persona le avisó de un edificio contigo, le avisó de que miró humo salir de parte de ese, en el patio prácticamente, que está la otra parte del sótano. Y de inmediato se dio aviso a los bomberos. Se dice que tiene más o menos de tres metros de ancho y unos diez de longitud. Vamos a un momento en que ellos luchaban. Cabe señalar que fue un trabajo, o es un trabajo muy incómodo. Prácticamente ellos salían como que estaban en un sauna. Más así que los equipos ya están un poco deteriorados y también, aún así, ellos hacen esta ardua labor. Este edificio está ubicado en el costado, norte del hotel Seminol, una cuadra al oeste. Según refería el comandante Amaya, que en este sótano encontraron muebles en desuso. Asimismo, parece que también ahí mismo se bota basura. Pero cabe señalar que es un edificio prácticamente abandonado. Solamente están los vigilantes. Vamos a tratar de ubicar para escuchar las declaraciones. Hace pocos momentos que retornamos de ese lugar, ellos continuaban precisamente sofocando el fuego. Entre las recomendaciones también que él precisamente no daba, o daba, mejor dicho, al ejército de Nicaragua, es que se deje de acumular basura en ese lugar, ya que para evitar precisamente otra situación similar. Hacimos el llamado. Estas son unas instalaciones que antes pertenecían al Estado Mayor de Defensa Civil. Lo que pudimos observar es que estaba en combustión en una parte del sótano. Es un sótano de unas dimensiones más o menos aproximadas de 3 metros de ancho por 10 de largo. Había acumulación de, parece, de algunos muebles en desuso y acumulación de basura, que el producto parece ser de que en la chimenea que posee el sótano lo ocupaban para estar tirando, ya sea hojas y desperdicios. Y eso pues lo que ocasionó fue que se acumulara una gran cantidad de material. Lo más probable, o sea, no hay sistema eléctrico en la parte de abajo. Lo más probable es que alguien pudo haber tirado algún cigarrillo por la chimenea. Pero bueno, vamos a proceder a las investigaciones, porque la verdad es que es incómodo trabajar en este tipo de situaciones, porque son sótanos donde la temperatura son grandísimas. Eso dificulta el trabajo de ingresos al inicio de los compañeros bomberos. Andamos 15 con dos técnicas, 15 miembros de la dirección de bomberos, para poder atender esta emergencia, que por dicha no tiene edificios colindantes que puedan poner en peligro, porque es un sótano que está bastante cerrado el ambiente. Parte de la información que nos brindaba el comandante Amaya. Más detalles en nuestra edición, este la regresamos a estudio. Gracias Claudia Rivas. Y hablando de incendios, el Benemérito Cuerpo de Bomberos realizó una convocatoria para todos los jóvenes que desean pertenecer a esta institución. Los detalles con Geraldín Domínguez. El Benemérito Cuerpo de Bomberos convoca a los jóvenes que sientan el deseo y vocación de pertenecer a esta institución. Este curso tiene como objetivo crearnos un bombero. Por eso lo hacemos una convocatoria pública, para que todos aquellos ciudadanos que estén interesados en ser bomberos voluntarios, vengan el 19 de marzo a las 2 de la tarde a la estación de bomberos frente al Estadio Nacional, a inscribirse al curso básico de bomberos e inmediatamente empezar a participar en el mismo. ¿De qué edades a qué edades? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, hay ciertos requisitos para participar en el curso. La edad mínima es 16 años. Hay que traer récord de policía, certificado de salud y copia de cédula de identidad. Es gratuito, no estamos cobrando absolutamente nada. Todos los gastos lo asume la institución. Y es exclusivamente para aquellas personas que quieren ser bomberos voluntarios. ¿Cuánto tiempo dilata el curso? El curso, eso sí, pues dilata un poco, ¿verdad? Dilata seis meses, los fines de semana. Es un poco exigente, debido a que el trabajo de bomberos no es algo sencillo. Es algo que genera demasiado esfuerzo físico y que definitivamente debemos de estar muy bien capacitados para poder brindar un servicio eficiente a la comunidad. En este curso, los interesados serán capacitados para atención prehospitalaria, extinción de incendios y rescates. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Geraldín Domínguez. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos con más noticias. La Policía Nacional brindó un informe de los días del 10 al 16 de marzo y sus planes de seguridad en el campo donde se logró desarticulación de tres bandas delincuenciales en León y Matagalpa. Claudia Rivas con los detalles. Así es, ya adelantabas. Estas tres agrupaciones que la policía registra desarticulada del miércoles 10 al 16, del jueves 10 al miércoles 16 de marzo, es los tatuados, los vaqueros y los huetes. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional. Estos grupos pertenecen dos a León y uno a Matagalpa. Asimismo, se registran 10 detenidos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Igualmente, vamos a dar protección policial este fin de semana, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo, a las actividades religiosas, deportivas, culturales, fiestas patronales, ferias y destinos turísticos. En el país, la Policía Nacional va a dar cobertura a 793 actividades. De estas, 172 deportivas, 21 culturales, 30 destinos turísticos, 21 fiestas patronales, 389 actividades religiosas, 10 hípicas y 150 ferias en el país. Esto es parte del trabajo que va a realizar la Policía Nacional durante este fin de semana. Asimismo, como ya les refería, también dieron el informe sobre las tres agrupaciones desarticuladas en León y Matagalpa, donde se registran 16 personas detenidas. Así también se recuperaron 33 reces. El jueves 10 al miércoles 16 de marzo, hemos desarticulado tres agrupaciones delincuenciales, dos que operaban en la zona rural de León, en la modalidad de abigiato, y una en Matagalpa, de secuestro extorsivo. De estos resultados, tenemos 10 presos, 11 por el delito de abigiato y 5 por secuestro extorsivo. Ocupaciones. Se ocuparon, como evidencia, 33 movientes, 7 armas de fuego y una motocicleta. Igualmente, hemos hecho controles operativos en aproximadamente 2.227 propiedades o fincas y la cobertura y protección policial a las cosechas de café, de cacao, de maní, de caña y de plata. Es parte de los resultados del plan de seguridad en el campo que ejecuta la Policía Nacional. Hasta aquí esta información. Regresamos al estudio. Gracias, Claudia Rivas. Cambiamos completamente de tema. Si usted desea preparar el tradicional almíbar, este año le va a salir un poco más caro, pero otros productos, como el queso, han bajado cuatro córdobas. Detalles con Mario Medrano. Muchas familias pobres no podrán saborear esta Semana Santa el tradicional almíbar. Frutas como el jocote, el mango y la grosea, básicos en este exquisito postre, brillan por su ausencia en los mercados de la capital y cuando se encuentran son carísimos. Aproximadamente para hacer un almíbar ahorita serían muchos 500, porque ahorita el dulce se cotiza a 60, 50, tenemos la grosea a 20, a 10, la bolsa del mango a 50, a la docena, tenemos el tamarindo a 10, la papaya está a 25, la papaya verde la más barata, se cotiza hasta en 40. Son precios que ahorita difícil de acceder porque tenemos el coco, es lo poco que está barato, ahorita se cotiza a 10 córdobas el coco hasta en 20. ¿Esto es como la siguiente cara? Bastante cara. Bastante cara, sí. ¿Particularmente qué está más caro? El mango. El mango. Me dicen milos o jocote, 20 pesos la docena. La buena noticia es que el queso, de alto consumo en esa temporada, bajó 4 córdobas por libra en los mercados. El queso seco ha tenido una baja de 4 córdobas, en lo que es la semana pasada y la de hoy, a diferencia de 4 córdobas, ¿no? Los precios están a 48, 45 y 44 por mayor. El queso quesido está a 44, 40 por mayor. Y la crema está a 20 la libra, 36 la especial, y el queso de crema está a 36. Entre noviembre y diciembre, el queso alcanzó los 60 córdobas por libra, aunque en las zonas productivas se cotizaba en 30 córdobas o menos. Con cámara de Larry Pérez Orozco, les informó Mario Madrano. Y también los cítricos suben de precio por escasez del producto, aseguran los comerciantes capitalinos. Dora González, con la información completa. 60 córdobas, la docena de naranja agria, está en los mercados capitalinos, los limones indio, hasta en dos córdobas cada uno. Solo 60 la docena de naranja agria, pero es por remedio. ¿La tiene que comprar? Sí, la voy a comprar. Los comerciantes relacionan el alza con la escasez del producto, además que la demanda aumenta por la temporada. Todo lo que es los cítricos subió. ¿Cuánto? La naranja que se cotizaba a 80, está a peso ahora, a 1,60, a 2, así según el tamaño de la naranja. ¿Por qué cree que subió? Porque ya va pasando todo. ¿Y por ejemplo la gente compra bastante? Sí, porque estamos en Semana Santa. ¿Siempre es eso que sube? Sí, siempre es eso que sube, porque ya pasa todo lo que es el producto de la naranja. ¿Solo la naranja o la mandarina? Naranja y mandarina, ya pasa todo eso. ¿La docena de naranja cuánto lo hay dentro? De esta estamos en la de a peso. ¿Mandarina? Hay de varios precios también, hay de 15 a las 25, hay de 20 a las 25, hay de a peso. Otras frutas como la sandilla y el melón también tienen un leve incremento. Dora González, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos. Bien, Daniela, tenemos un saludo muy especial para la preciosa Hillary Camila Sequeira. Hoy está arribando a sus 8 añitos de vida. Los saludos son de parte de sus dos hermanitas, de su mamá y en especial de su papá, nuestro compañero de labores, el camarógrafo Jairo Sequeira, que le desea lo mejor en este día especial. Saluditos muy especiales para esta guapa muñeca. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado.